LuxoJR estás castigado por 5 meses. Siiii, castiga a LuxoJR. Mira Luxo señor, Tezen me castigo. Oh, Tezen como te atreves a castigar a nuestra lámpara, es todo voy a llamar a Woody. Estás en graves problemas. Hola Woody, Tezen castiga a nuestra lámpara LuxoJR, puedes cambiar la voz por favor. Tezen estás castigada, castigada, castigada por 30 días, y te voy a cambiar la voz de Leonor. No, 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 no voy a cambiar la voz de Leonor. No, ahora soy la voz de Leonor. Ahora vete a tu cuarto.